El defensa argentino y capitán de Alebrijes de Oaxaca, Diego Mengy, comentó la situación del equipo tanto en Liga y Copa MX. Era importante ganar, más de local, veníamos de ganar con Zacatepec y hoy si ganábamos nos poníamos dentro de los 7 en la zona de calificación. El capitán de 29 años arribó al equipo oaxaqueño en agosto del año pasado para reforzar la saga defensiva de la escuadra Alebrijes. Ahora viene la copa el miércoles, donde también es importante, hay que tratar de ganar y esperar el resultado. Gracias a todos los oficios. Que venga a apoyar, que este equipo va a dar el máximo, que va a dar todo dentro del campo para llegar hasta muy lejos. Para MBM Deportes, Jair Toledo.